Saludos y bienvenidos a nuestro canal. Soy Aracelis de Decora Online y en este video nos acompaña la diseñadora Katerin González quien nos estará hablando todo sobre los colores y tendencias en la decoración navideña 2022. Acompáñanos. Hola, saludos. Hoy estamos en colaboración con nuestros amigos de Decora Online. Así que vamos a estar hablando sobre las tendencias de Navidad en esta temporada 2022. En este año 2022 tenemos una hermosa propuesta como tendencia de utilizar colores como el blanco, el dorado y el plateado. Aquí tenemos estas esferas que son color blanca con marrón, los cuales pueden combinar con dorado, plateado y con cualquier tipo de tonalidad que tengas en tu residencia. Otros elementos decorativos con color plateado son tendencia en este 2022. Colores en tendencia. Blanco, dorado y plateado. Sin embargo, cuando pensamos en el rojo, pensamos en la Navidad. Siempre hay clientes que les encanta lo tradicional, les gusta el rojo, así que los podemos complementar. Este año, casi todos los árboles que hemos realizado han sido con los colores bases, que son blanco, dorado y plateado. Y sí, hemos tenido algunos que en particular tienen otros tonos que al cliente le agrada, pero lo más importante es que cuando tú hagas este árbol de color blanco, dorado y plateado, va a poder resaltar dentro de todo lo que esté pasando alrededor de tu residencia. En resumen, los colores en tendencia este año 2022 en la decoración de Navidad son dorado, plateado y blanco. Sin embargo, el rojo sigue siendo tradición en esta Navidad aquí en Puerto Rico y en otros países. Así que un consejo que les doy, que no importa la decoración que vayan a hacer en su residencia o en oficina, no las recarguen de elementos decorativos de Navidad, sino que le den ese detalle elegante para que esa decoración que está existente en tu espacio sea una funcional y luzca con verdadera elegancia esta Navidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda visitar nuestro blog DecoraOnline.com donde encontrarás fantásticas ideas para decorar tu casa. Síguenos en todas nuestras redes sociales a DecoraOnline y suscríbete en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto!